Yo me hago presente con este mi corazón que siempre duda y no entiende Yo que me confundo en razones, que rechazo ilusiones por un mundo mejor Yo te digo de frente, que una vida sin verte sería un grandísimo error Yo que me pierdo entre la gente, que se me apaga la voz Y dejo versos ausentes Yo te digo de frente Solo soy un viejo loco Declarando que me amo Yo te digo de frente, que se me apaga la voz Y ya te digo de frente